En Washington también seguimos de cerca las negociaciones entre demócratas y republicanos para llegar a un acuerdo para un nuevo paquete de estímulo económico. Ya le hemos dicho que en el Senado los republicanos presentaron esta semana su propuesta, es de un billón de dólares, en inglés un trillón, quieren entre otras cosas bajar los 600 dólares de beneficio al desempleo a 200 dólares semanales. En contraste, los demócratas hicieron su propuesta en mayo en la Cámara de Representantes, es de tres billones, ellos sí que quieren dejar esos 600 dólares de beneficios al desempleo hasta el mes de diciembre. Y hay otras diferencias, los republicanos quieren proteger a los negocios de demandas en caso de contagios de coronavirus en los establecimientos, los demócratas quieren proteger a los trabajadores, que los negocios tengan estándares obligatorios para evitar contagios, y también los senadores no quieren dar dinero a los gobiernos locales, condicionan el presupuesto a las escuelas que sí abran en otoño, los demócratas sí que tienen dinero para los gobiernos locales, no quieren condicionar el dinero a las escuelas, pero los dos coinciden en estos 1.200 dólares, un cheque a las familias desprotegidas. Los demócratas sí que quieren darles el dinero también a los inmigrantes sin documentos, los republicanos solamente a ciudadanos, pero queda pendiente un remedio para los ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes sin documentos. Hasta ahora ellos se han quedado fuera de los cheques de alivio, y hay senadores como Marco Rubio en Florida que buscan cambiar esto para el segundo cheque, pero hasta ahora la propuesta del Senado no los contempla. Una injusticia dicen incluso activistas republicanos. Mi opinión tiene tal vez un tapete de racismo que lleva eso consigo, y debe de prevalecer la versión de la Cámara, y se debe rechazar públicamente la versión del Senado que penaliza injustamente a ciudadanos americanos que pagan sus impuestos, que están aquí legalmente, y que se han casado, se han enamorado personas que no son ciudadanos. Bueno, nada está escrito, todavía demócratas y republicanos están en negociaciones para sacar finalmente este paquete de alivio económico.